Se ven quietas. Busca mantenerse invicto en su quinta presentación defensora cuando finalmente se produce la salida de esta octava y última prueba. Ya está el frente defensor en los primeros 125 despegas, tres cuerpos luchan. La segunda posición, mi Adrianita, la parte de afuera, a escasamente un cuerpo en el tercero. Ahora están luchando Little Nena con Roma, Alexandre y también en la pelea Changuería. Cuando van al poste de los 900, defensora mantiene dos cuerpos afuera. En el segundo, mi Adrianita. En el tercero, luchan Changuería adentro y a la parte de afuera, Little Nena, al pescuezo, al centro, Roma, Alexandra, 23-1, paso cómodo. El que establece defensora en los primeros 400 mantiene cuerpo y cuarto a la altura de los 600. Mi Adrianita se acerca ahora y se le coloca un cuerpo en el tercero. A dos y medio, Roma, Alexandra. Andy Hernández deja correr un poco a defensora cuando pasan. El poste de los 500 y vuelve, se despega con tres cuerpos y medio. Dará el segundo, mi Adrianita. En el tercero está Roma, Alexandra, entrando a la recta final. Defensora se despide al frente con seis cuerpos. La lucha es para el segundo. Defensora, cuando faltan 150, domina por casi ocho cuerpos. Así entra los últimos 100. Mi Adrianita se mantiene en el segundo. Fácil por completo. Defensora mantiene su invicto en su quinta presentación. 1'17 flat para los 1'300 metros. Llega a segunda. Mi Adrianita, tercera, Roma, Alexandra. El cuarto, Little Nena, quinta y última, Changuería.